Buen día a todos, mi nombre es Pablo Martínez de Averio, soy el maestro de canto, cantante también y profesor del curso del Centro Cultural Rojas, la propia voz a través de la respiración del cuerpo. Es un curso pensado para toda persona que se quiera acercar a la técnica vocal, a cantar, ya sean locutores, pueden ser docentes, todas aquellas personas que tienen por instrumento la voz. Y bueno, es un acercamiento a través de la música, hacemos dinámicas del cuerpo, trabajamos con el cuerpo, con la respiración, con todo el instrumento, es decir, con los resonadores, con las costillas, vemos el trabajo del diafragma, consonantes vocales, piso pélvico, costillas posteriores, bueno, con todo aquello que hace a la técnica vocal desde el cuerpo y por supuesto integrando la respiración que es el combustible, decimos, de todo cantante o de toda persona que trabaja con la voz. Las clases son bastante dinámicas y bueno, y después cantamos también, cantamos por supuesto. Así que bueno, los espero a todos en las clases online y bueno, hasta pronto.